¿Sabías que este pez puede acelerar de 0 a 90 kilómetros por hora? Es la barracuda. Es un pez agresivo, ya que muchos buzos reportan mordidas de estos peces. Este animal no se puede comer. La carne puede ser muy tóxica debido a que acumula la toxina que produce la enfermedad conocida como ciguatera, por lo que no tiene valor alimenticio para el ser humano. Sus presas más frecuentes son sardinas, bogas, mujoles, pejerreyes y a veces, sus propias crías. La barracuda inicia su ataque envistiendo a su presa a gran velocidad, gracias a su cuerpo alargado e hidrodinámico. Posee unas mandíbulas potentes con afilados dientes con los que desgarra a su presa. Puede cazar en aguas con poca visión, localizando sus presas mediante la línea lateral. Esta capta las vibraciones de otros seres vivos al desplazarse por el agua. Por eso es que muchas veces los buzos son confundidos con presas y son atacados. ¡Suscríbete para más datos asombrosos!